Micro Poncheca, llegó Teja del terror de la Azteca Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca Más técnicas que un simple karateka Pon esta rola en una disco y la convierte en biblio Micro Poncheca, llegó Teja del terror de la Azteca Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca Buen ladrón ¿Quién empieza? ¿Yong-Yong? ¿Quién? ¿Empieza? ¿Yong-Yong? ¿BJ? ¡Batalla mi gente! ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Energía, energía, energía! ¿Qué? La foca de mi presencia Este freestyle me viene a rapear Porque yo tengo demencia Y estos raperos no me tumban Porque yo vengo a romper toda la audiencia Si te hiciéramos una película dentro de esta audiencia Cómo se llamará síndrome de prepotencia Se veía venir Si improvisaría no la tiraría si no fui Pero ya la tenía preparado desde la rama anterior Cuando vio lo que había hecho pa' tirarla a mí Son cosas que pasan en ese momento Y la película que viste fue la misma que yo vi La diferencia que dijiste que tenías demencia O sea que la olvidaste porque ya estás en él Ah, en serio tú dices eso en el beat Tú piensas en serio y yo voy a pensar en ti En un rapero que se cree en Wallstar Pero sabemos que en la batalla siempre es un wannabe Y sabías que en la batalla Dicen que tú eres bueno pero en la pista Tú no eres hardcore, creo que tú eres un actor Porque vives por Chanis, tú eres un actor de reparto Sí Para saber que yo era un wannabe Para saber lo suficiente pa' llamarme wannabe Significa que en algún momento si tuviste que pensar en mí Son cosas que tú no querrías decir Pero ahorita mismo yo sé que eso yo lo vi Este man ya ni se mueve, no está ni en las redes Claro que eres actor siempre rodeado de papel Que no estoy rodeado de papel Estoy rodeado en los cortometrajes con pura mujer Lo que no hace este rapero porque no estás al 100 Solamente das el 10 cuando yo vengo a dar el 100 Y tienes una vida que te crees molestar Pero aprende rapero Todo lo que sube también tienes que bajar Está bien Aldair Vamos a dejarla puesta por ahí Son cosas que antes debía decir Son los rappers de mierda que solo hablan shit Es lo que dice que con esa vaina solamente que yo doy el 10 y tú das el 100% En realidad el 10 es tu 100% Yo soy un delfín porque el 20% te puedo dar Con el 10% yo lo hace cruel Con el 15% me vuelvo Einstein No me ganas si te muestro cuando vengo en la batalla Y en la música hermano yo vengo rapeando el 100% En serio tú piensas que cuando tú tiras freestyle Rapas en bomba Aldaladair Pareces Naruto Siempre andas rodeado por clones de sombras Por clones de sombras Por clones y hombres que siempre se asombran Es hombres que doblen el hombre Que no le pegaje en el under Cuando esa caja redobla Fuck damn Uno más que quiere decirme tan solamente es que la encuesta Por favor no escucho tu propuesta Pero soy como un hito yo si te doy respuesta Tiempo DJ Empieza Gabriel Vamos, vamos, vamos Tres, dos, uno Yo, 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 yo En el juego El intento solamente se que yo no prendo el fuego Es de rapero solamente habla de ego He contestado tres respuestas en los patrones anteriores Y aparezco en el Jiu da pregunto ¿Cuántos puntos llevo? No me ganas en este mundo Te vengo a ganar No me ganas en un rotundo Parezco un médico en estos asuntos En esta operación Si no vine a perder ni un punto No viene a perder puntos de sutura Si no estoy hecho ocultos en cultura Deja punto y punto de sutura Que te manda acá No quiere hablar tan solo Yo le gano Tú eres doctor Porque para escribir nunca te tiembla la mano No me tiembla la mano Pero lo hago mejor No necesito escribir Para hacer mi improvisación Y con eso te gano En este rango No hace falta cables para ganarte estando dentro de operando Dentro de operando ¿Y por qué te veo temblando? Le pegaste a la esquina y no la estaban agarrando Al final del día es Deadpool en un momento Yo si agarro el cable porque me meto en el tempo Te metes en el templo y que me prenda Y aunque agarras el cable entonces nunca vas a trabajar en esa Tú eres como Frankie Robinson Me tiembla la mano porque este borracho me drogó en el Parkinson La del Parkinson siempre la dice este man Son cosas que ya escuchamos Sabemos que ya gané Porque yo siempre doy más Y es el cable de este man Tú eres cable o eres wire Porque siempre me das less Yo no te doy less Te doy plus Y me vuelvo mejor J-J-H-N-X-2 Haciendo flow Y te gano Estando en este año Tú eres como este cable Pero metido en un baño Acabaron de ver que fue lo que en la pista pasó A mí nadie me ha parado dentro de una ocasión Pero vieron que el pendejo del estrio Tiene que desglosar palabras para tener más letras que yo ¿Cómo que más letras que tú si tú no lo haces cruel? Tú eres seis letras porque entonces tú te llamas Gabriel Y por esa rima te vas para la verga El freestyle es comida Por eso traje la sopa de letras Tiempo Pendiente a los jueces Tres Dos Uno Gabriel No Microphone llega Llegó deja del terror de la teca Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca Más técnicas que un simple karateka Pon esta rola en una disco Y la convierto en biblio Microphone llega Llegó deja del terror de la teca Seguiré rapeando aunque tenga la garganta seca